A pesar de que el cabildo poblano avaló desde hace dos meses la prohibición para la venta de celulares o cualquier dispositivo nuevo o usado en la vía pública, las autoridades están impedidas para hacer decomisos de mercancía debido a que el periódico oficial no ha publicado esta reforma al Coremón. El periódico oficial tiene como plazo hasta tres meses para publicar la medida y de esta manera entra en vigor. Sin embargo, está por cumplirse este periodo y a la fecha han sido omisos con la divulgación de la reforma. Que equipos electrónicos no se puedan vender en vía pública, pues estamos en espera efectivamente de que se publique en el periódico oficial. Por ley se tienen hasta tres meses para que se pueda dar la publicación. De los vendedores de celulares que se colocaban sobre la ocho poniente, pues ahora con la implementación de los operativos han tomado la decisión o han llegado a acuerdos con miembros de algunos locales y ahora cuando viene el operativo se meten al local. Mientras esto no se publique, la venta de celulares robados seguirá siendo tolerada y los equipos se seguirán distribuyendo en calles como la 8, 10 y 12 poniente del Centro Histórico de Puebla. Es preciso mencionar que tras la aprobación del Cabildo, los vendedores de celulares robados ya tienen un nuevo modus operandi en el que se esconden en los locales del Centro Histórico de Puebla para poder seguir vendiendo sus productos. ¡Gracias!